Aquí estamos viendo al famoso herrero, el mero mero, artista también, ¿de dónde vienes tú? De Zacatipan, ¿no? ¿Que de Hong Kong? Ah, es que lo que pasa me voy a criar todavía por allá, terminarme de criarme. Porque el chile también dice que él viene de Taiwán. De Taiwán, pues aquí estoy de puro extranjero. Puro artista, pues voy a pasar a ver aquí al carpintero. Bien, ahí mañana vengo a ver qué tal vas de avance ahí en el barandal este. Está soldando en madera. Este es más bueno. Soldador en madera. ¡Rodri! ¿Cómo vas con la lámpara? A ver, a ver, a ver, sácala. La precisa seca. Sí. Ya le armé lo. Bueno, le pegué las piezas por piezas, seis piezas. ¿Seis piezas? Dale vuelta. Ahorita está pegada con resistol. Sí. Y alijas y pones. Ajá. Aquí le voy a poner una tapa. Mañana. Ajá. Y aquí le voy a poner una base así torneada. Con un, con su soporte abajo. Y ya su cablerío. La idea es de que los venaditos en la noche, este, resalten en la pared. Y también dices que mañana vas a hacer un trailer y vas a hacer alajeros. Ya empecé a hacer el trailer, de hecho ya tengo el camarote. Ajá. El camarote de mi trailer ya lo empecé a hacer. Porque la gente está queriendo tus artesanías, ¿eh? Mira, este es, este, este es el camarote del, del trailer y este, este son, este es el, la, este... La caseta. La caseta. Ya aquí posteriormente le, le hago su... El cofre. Su cofre. La máquina. Que se tiene que abrir para acá, sí. Y ya su tablero. ¿Qué va a ser? ¿Trailer, góndola o qué? Va a ser, va a ser, va a ser un trailer con su caja cerrada. Ok, caja seca. La idea, la idea es este, pintarlo como el Optimus Prime para que vean que, que realmente, pues sí. Correcto. Si hacemos magia. Yo voy a querer que me hagas un volteo igualito al que tengo yo. Al verde. Al verde. A ver, a ver si de veras. Igual, este, las puertas, la idea es este, ponerle unos clavos para que las puertas se abran y se cierren. Sí, sí. Así. Sí, sí, sí. Igual, igual las del camarote, este, se tienen que, que abrir. También. Exacto, todo, todo tiene que abrirse, pero pues este, ya este, eso se consigue. Bueno, y también estás haciendo unos alajeros, ¿no? Sí, unos, unos, unos alajeritos con, con su basecita para ahorita el 14 de febrero, esos, esos enamorados, que les, que les llega el amor, este, van, van a ser, este, los alajeros con sus respectivas rositas. Ah, chulada. La, 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 la rosita ya la estás cortando. Ya, ya, esa es, ese es este. Estas son, tú aquí vas a hacer unión de todo esto. Sí, exacto. Y todo esto lo haces con retacería. Sí, todo esto haces. Pues dices que los cuernitos del venado los sacas de las lámparas. Sí, de ahí salieron. Sí. Y también los vas a, los vas a ocupar para algo. Exacto. Miren, de hecho, esos, ese, ese cachillo de, de rosas ya queda así. Así como, como ve usted ahí, este, ese destazado ya va a quedar así. Este es el soporte donde va a quedar la rosa para después, este, darle forma en el motor. Que, este, que quede ovalado ya para meterle su palito. Ajá. Con sus hojas, sus, sus corolas y sus espinas, que igual todo es de madera. Correcto, ¿no? Pues te felicito, Rodri. Día con día me sorprendes más. Los servilleteros, a ver, pásame un servilletero, ya nomás te falta barnizar. Ya, ahorita, ahorita andan los muchachos allá por Tlatlauquia, que se traigan el, el barniz, lijar. Exacto, no, ya, 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 ya está, ya está, ya está en el cien, ya nomás es para darle su acabado. Aquí está, mira mi amigo René, de Nevada. Aquí está Rodrigo, mira cómo se elaboran los servilleteros, pieza por pieza, pegadito todo. Por eso se ve una chulada. Pues felicidades, Rodrigo. Sí, patro. Felicidades, sí. Vamos a poner el, el taller de artesanías. Bueno, que hagas y te vamos a promocionar para que lo vendas. Perfecto, sí. ¿Sale? Sí, sí, Rodri, pues, gracias y mañana vengo a ver cómo va el avance del trailer. Sí, patro, sí. Órale, ahí estamos. Bueno. ¡Vamos!